Hoy presentamos, funcionará una hidrolavadora de baterías En esta ocasión nos hicieron recomendación que probáramos una hidrolavadora a base de baterías Va a ser algo rapidísimo en un unboxing Viene con una manguera Filtro Una punta Dos conexiones Una es este, me parece que de 15 y 0 grados Conexión rápida, espumador Dos baterías de 4000 mAh 4 Amperes Un adaptador Cargador Y la poderosa Concentrate hijo de todo Hidrolavadora, digamoslo así La máquina Pues nada, vamos a probarla rapidísimo Intentar lavar el carro Este pequeño Con 10 litros de agua Ahí está succionando Aquí viene con la pistola, la espumadora Las baterías están cargadas Y vamos a empezar enjabonando el carro Ahí está ¿Eso es todo? Más rápido, Tyrone De hecho, cargada mejor que otras Creo que es muy obvio que sí Cortamos y tallamos Tres días después Seguimos, ya tallamos el mato Ok Como adicional Esta punta es de hidrolavadora de gasolina Igual esta Vamos a poner la de 0 grados Que viene siendo esta la roja Que la verdad Me está sorprendiendo esta hidrolavadora ¡Qué buen servicio! Como vemos, Chumba Siento que para enjuagado La verdad no nos va a servir Siento que esa no La verdad no es factible Vamos a probar la blanca Esta me parece que es de 15 Dejar ésta bien un poco mejor ¿Sí? Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Aquí vamos a probar la punta turbo Este es este accesorio Hidrolavadora de 2000 PSI Y en adelante Pues no trabaja mal Bueno, se acabó el agua Casi terminamos los 10 litros No se acabó, pero ya no alcanza a succionar Prueba conectando la llave de nariz Al flujo de agua continua Con el corcito Vamos a ver Como podemos ver el agua pasa directamente Eso quiere decir que el interruptor de ahí Pues solo es para accionarla Estoy feliz y enojado O el agua tiene demasiada presión Que la máquina no puede Generar el stop Para que no pase el agua Entonces vamos a trabajar Vamos a ver cómo funciona Si duele gente Si duele Pues ya Yo les recomiendo que lo trabajen así Ya que Según yo Es de 300 PSI Pero para mi gusto Trae unos 800 Aproximadamente No, 800 es mucho Unos 500 Como 500 Acá dice el compañero que 500 500 Muy exagerado Pero más que suficiente Para lavar un coche Nos sacamos el bote de agua Pero con unos 15 litros Ya lo están lavando a la perfección Ahí vamos Y tomando en cuenta Que es la misma batería Gente La misma batería Gente Entonces Si ustedes quieren lavar unos 3 carros Yo creo que con las 2 baterías cargadas La hacen Ahí está gente Si lo quita Si lo quita Bueno como pudimos ver en la prueba Vale la pena No lo sé Tú dime La respuesta es Sí La verdad es algo que Yo no le tenía mucha fe Vimos que El espumado Funcionó bastante bien La La manguera también Lo conectamos directo Al flujo de agua Pero no era No era obviamente Este Por ese tiro El El trabajo Del De la De la hidrolavadora Inalámbrica Pues como pueden ver Realmente Si Si les puede servir Para Para lavar su coche Para lavar dos coches La verdad Siento que no Siento que me deberían de dar un descanso Porque así se calenta un poco Y pues nada Sería todo amigos Ya saben No os olviden suscribirse Por favor Ahí estamos Y queríamos agregar algo La verdad Muchas gracias a toda la gente Que nos ha ayudado Con un like Realmente Esto empezó Para ayudar A nuestros clientes Porque Realmente Muchas veces No les explican Cómo se usa X cosa O cómo O cómo hacerlo Que fluya bien el trabajo Digámoslo así Nosotros lo hacemos Para que la gente Entienda un poco Más o menos Cómo trabaja cada producto Pues nada Muchas gracias a todos Más o menos Uf Más o menos